Buenas tardes, señor Gaston. Soy Nicolás Fernando, del medio La Mar de Onuba. Respecto a su visita a los asentamientos de trabajadores agrícolas en la provincia de Huelva, ¿ha podido llegar a alguna conclusión de cómo es posible que un problema como este se alarde durante dos décadas y a qué corresponde tomar medidas para solucionarlo? La situación de los recogedores de fresas que yo vi justamente en las afueras del EPE fue chocante. La responsabilidad tristemente está con todos y con nadie. Pregunté a muchos oficiales en niveles diferentes lo que pasa y todos apuntaron el dedo a otro lado. Creo que es esencial que actúe el municipio local. Creo que el gobierno regional debe de actuar. El gobierno nacional debe usar inspectores de trabajo, etc. En mi informo, llamo a grandes actores de corporaciones. Tristols, por ejemplo, es muy prominente en la región. Esto es una industria que vale cerca de 600 millones de dólares en fresas, en Huelva. Y las personas viven como animales. No sé quién va a tomar el liderazgo, pero alguien tiene que hacerlo. No sé quién va a tomar el liderazgo. 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 Gracias.